De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Buena semanita, buena semanita pues Eso y así avanzamos como decimos todos Y gracias Señor ¿Qué le dijiste en la mañana cuando despertaste y abriste tus ojitos? Ay que calor, ay que frío Que Señor que no duermi nada Todo lo que tengo No hermanito querido Por lo general nos levantamos así Ay que matraseo Señor gracias por abrirme los ojitos Señor acompáñame No sé que voy a hacer de este día Pero si voy contigo Vamos a salir adelante Ya Señor acompáñame todo el día tuyo Y nos levantamos y vamos a ver Que a lo mejor el problema va a estar Sigue la enfermedad, sigue todo Pero lo estoy tomando con otra Pues ya no estoy solo Se lo ofrecí al Señor Y Él me está ayudando Y voy a salir adelante mucho más rápido Como que si yo manejara las cosas ahí Como yo puedo, yo me las sé Señor yo sé Tú me has dado toda esa luz Pero soy nada Sin ti Tú fortaléceme Tú dame la luz Dame esas palabras que necesito Para salir adelante Y vamos a ver que el Señor Va a poner una lucecita Al Espíritu Santo Va a venir ahí Y nos va a iluminar Y vamos a decir Ay yo dije eso No, tú no El Señor ¿Por qué? Porque le dijiste en la mañana Que te acompañara Y Él feliz lo hace Pero si no le damos permiso No lo autorizamos Hermanos queridos Él por más que quiera No puede Porque te respeta Esa palabra que hoy día Por ahí no conocemos Y vamos Hoy día vamos a estar un poquito ahí Viendo a este Juan Que tanto amor Estábamos viendo al principio A nuestro pastor Y vamos a ver hoy día En Juan 3, 16 Tanto amó Dios al mundo Que le dio a su único Hijo Para que todo el que crea en Él No perezca Sino que tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenarlo Sino para salvarlo por medio de Él Palabra de Dios Palabra de Dios Ese hermano querido Dios envió a su Hijo Bajó a Él mismo No para condenarlo Y decirle Mira todo eso que hacen malo Hoy que terrible No Vino para salvarlo Para decirnos Y mostrarnos Todo su amor Todo su amor Hasta la última gotita de sangre La entregó En esa misión salvadora Para mostrarnos el camino Para decirnos Que ese paraíso Que perdimos con nuestro orgullo Con nuestra soberbia Y que no le hicimos caso A todas las personas Que Él mandó antes Para ayudarnos Que cambiáramos No No hicimos caso Baja el mismo ¿Cómo no demuestra ese amor Por ti hermano querido Y nosotros qué? Démosle un ratito Y dedicámosle Gracias Señor Ayúdame a cambiar Tú viniste para que yo cambiara Para que yo saliera Para que yo saliera De esta mugre Para que yo saliera De esta droga Yo saliera De este camino Que no es el tuyo Señor Tú viniste a eso Ayúdame Confío en ti Y vas a ver Que poco a poco Vas a ir saliendo Y vamos a volver A ese camino Que es el único Como decíamos El otro día Que nos da la luz Y la paz Así que digámosle Jesús En ti confío Que me vas a ayudar A salir hoy Y siempre adelante En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Por eso hoy yo levanto Yo levanto mis manos Para bendecir el pacto De amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor Que él ha hecho conmigo De amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor Para bendecir el pacto de amor Que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que me bendiga Af verdes del pacto de amor Que él ha hecho conmigo Y para que él ha hecho conmigo